En primer lugar, como bien dice el alcalde de Alucarque, dar las gracias al Ateneo por permitirme en ya dos ocasiones dirigirme a vosotros. En este caso, yo os lo comentaba hace un rato a los compañeros en la calle, me he planteado qué iba a decir o de qué iba a hablar. Pero básicamente yo creo que hace reflejo a este texto que tenemos aquí. Esta es historia, aunque lamentablemente en España eso que se llamaba el cuarto poder no está ejerciendo como tal, pues ha durante 74 días ocultado un hecho que se ha hecho. Y hay elementos gráficos que así lo aprueban, aparte de estar allí físicamente, lo han callado. Lo han callado porque el 27 de junio, desempleados, autónomos y pymes, nos pusimos frente al Congreso de los Diputados para decirle a nuestros políticos que ya está bien. Que dejen de centrarse en lo importante, que para eso se les paga, por supuesto, y se centra en lo urgente. Y lo urgente no es ni más ni menos que la vida de más de 6 millones de desempleados en nuestro país y sus familias. Capítulo 1. Por esa razón pedíamos, entre otras cosas, que se cumpliera el artículo de la Constitución, el 41, que aparece en la Carta Magna, que habla de que el Estado proveerá de recursos mínimos suficientes, sobre todo en situaciones de desempleo, que se está incumpliendo, por supuesto. Por otro lado, se estaba pidiendo de los autónomos y pymes, que son el 70% de la generación de puestos de trabajo, por lo menos en nuestro país, eso como poco. Hay gente que ya habla de que incluso sería más porcentaje. Nosotros no vamos a quedar en el 70% para que nadie nos pueda tachar de ala detrás pasado. Venía a decir que estamos pidiendo una segunda ley, una ley de oportunidad a los autónomos y pymes. A día de hoy, autónomos que hayan tenido que cerrar, aunque tengan la mejor de las ideas, según está ahora mismo la situación, les va a ser totalmente imposible salir adelante. Y no tienen derecho a nada. Los autónomos no tienen derecho a paro. Ellos y sus familias en la ruina. Y no es entendible que en el siglo XXI esto esté ocurriendo en España. Entre otras cosas porque el gobierno que tenemos actualmente, incluso en campaña electoral, prometió una serie de cosas que resulta que a día de hoy está haciendo todo lo contrario. Y me explico por qué digo está haciendo todo lo contrario. Los desempleados no tenemos seguridad social cuando somos de la graduación. Yo llevo desde los 16 años trabajando en mi país por y para mis conciudadanos. He sido un ciudadano que incluso pudiendo no ha hecho la declaración de la renta porque me tocaba devolver. Y yo puedo pedir que me devuelvan lo que me pertenecía para que existieran carreteras y demás. Bueno, pues esas obligaciones que yo he desarrollado resulta que ahora me quitan mis derechos. Yo ya no aparezco ni en la seguridad social. Mi número lo han borrado. Esto está ocurriendo en España. Y desde luego, esta fue la protesta que iniciamos. Esto era una huelga de hambre primero masiva e indefinida. Masiva porque se invitaba a la ciudadanía, personas que estuvieran por supuesto en un buen estado de salud, a participar de esta iniciativa. Entendíamos que incluso si llegáramos a una cifra de hasta 50 personas, sería suficiente golpe para que el gobierno tuviera que reaccionar y cambiara de políticas económicas. Sabemos que se puede. Sabemos que se puede. Hay dinero suficiente con nuestros tributos para sacar adelante este país. Lo único que pasa es que se malgasta el dinero. Y no voy a decir ahora de qué manera porque creo que todos ya sabemos por dónde se nos está escapando el dinero. Entre otras cosas porque ellos mismos se lo están llevando crudo. Es lamentable que esto ocurra y esta fue la protesta. Fue, es, no creo que sea, desgraciadamente, por mucho más tiempo. Yo ya con 74 días ya estoy en el límite. Mi cuerpo no me lo va a permitir y lamentablemente si bien era 10, digamos así, 10 personas de hambre, a estas alturas me he quedado solo en el acto y yo no voy a poder seguir mucho más. Si viene algún voluntario, por supuesto que seguiremos adelante. Eso no cabe la menor duda. Pero también digo que como el hecho se ha consumado, nadie lo puede decir. Y a partir de ahora, como lo decía los compañeros, vamos a hacer una estrategia nueva. Nos vamos a retirar para volver a atacar. Para volver a atacar en el buen sentido de la palabra. Porque, de hecho, el acto de una bola de hambre es un acto pacífico. Nosotros vamos a seguir por esa línea de momento. Y digo de momento porque también lo he dicho en muchos medios de comunicación, tradicionalmente el ser humano es un animal racional. Pero cuando nos quitan el alimento nos vamos a quitarlo de racional y nos vamos a convertir solo en animal. Porque por sobrevivir. Por la supervivencia de nuestras familias y la nuestra propia podemos llegar a hacer cualquier cosa. Recientemente salió un medio medio de comunicación un acto que el Sindicato de Trabajadores Andaluz había realizado. Que fue acercarse a una gran superficie y llevar alimentos. Yo voy a decir públicamente que la Asociación Nacional de Desempleados Aresor también, y es más, antes de que esto hubiera ocurrido, ya decíamos que estaba ocurriendo, también va a invitar a todos sus socios, toda la sociedad que de alguna manera no tenga alimentos, a que se unan, a que se reúnan y haya por los alimentos. Entre otras cosas porque las grandes superficies, no sé si lo sabéis, ya tienen un seguro que les cubre de estas contingencias. Conclusión, estas compañías no van a perder. Y la gente que haya hecho este acto seguramente llegará a la nevera. Estamos pidiendo comer. No estamos pidiendo nada más. Comer. Tenemos otros artículos en nuestra Constitución que hablan del derecho a la vivienda. Hoy tenemos derecho ni siquiera a vivir en la calle. Ni siquiera eso. Porque incluso hay en algunas poblaciones que hasta están multando a los indigentes. Yo os puedo decir que en estos días, salvo los últimos seis días, he incluso pernoctado en la calle. Estábamos las 24 horas del día frente a con nuestros diputados. Dormíamos ahí también. Y era curioso ver cómo la policía municipal a las siete y media ya venía a despertarnos. Eh, eh, levántate. O sea, hasta ni eso, ni la calle vamos a tener para poder vivir. Y desde luego que no lo vamos a consentir. Yo lo he dicho en estos dos meses que por lo menos mi persona, yo, Luis Fernández, la asociación que represento, la Asociación Nacional de Desempleados Adesor, no vamos a consentir que esta situación sea un daño colateral. No lo vamos a consentir. Creemos que tenemos ganado todos los derechos que estamos reclamando. Porque no estamos reclamando nada nuevo. Es algo que se suponía ni siquiera había que luchar. Lamentablemente estoy observando que sí, lo vamos a tener que luchar. Y como es mi caso, incluso poniendo en riesgo mi vida, que considero que no lo voy a hacer. Quiero llegar a no tener problemas. En breve, por supuesto, volveré a alimentarme. Porque voy a seguir tratando la caña. Muchas gracias. Junto a una gran crisis mundial, una gran crisis global económico-financiera, producida por el actual sistema económico mundial, tan como funciona, eso que se llama la globalización, la deslocalización, la internalización de las empresas. Pero junto a esos motivos generales de crisis, crisis que por otra parte es constante ya, yo creo, en la civilización occidental y quizá nuestro sociólogo nos lo pueda decir ahora. La crisis ya es algo como instaurado desde el siglo XIX y siglo XX en las sociedades. La sociedad actual cambia muy rápidamente y los modelos económicos productivos están en continua vorágine, lo cual genera una especie de crisis permanente que ha de ser superada por innovaciones en la política, en la política económica, social e incluso en la política propiamente dicha, en el modo de funcionar de los poderes políticos. Pero en España esta grave crisis económica tiene sus particularidades y la causa de dicha crisis, a mi juicio, la principal, es una causa política que además hay que irla a buscar bastante tiempo atrás, hay que ir al menos 30 años atrás para entender lo que está pasando hoy en España. Y este origen político no es sino el mismo origen del régimen político actual vigente en España. Ese régimen que se ha llamado el régimen del 78, ese régimen que ha estado en permanente transición hacia la democracia, un régimen que procedía de un régimen autoritario, que posiblemente quiso ser democrático o había en esa España, en esa España de la transición, quizá que ya reunía algunas características para poder ser democrática y algunas aspiraciones, se hizo una transición desde el franquismo, desde la clase política anterior a la sucesiva, instaurando un régimen que se llamó el régimen del 78, que procedía de una transición siempre inacabada, porque siempre se observó que en realidad ese régimen que parecía haberse instaurado para llegar a una democracia no llegaba nunca. Primero, estos son los sucesivos hitos de los nombramientos de los sucesivos gobiernos, de la entrada en el mercado común, siempre se hablaba, ya ha finalizado la transición, la llegada del Partido Popular por primera vez al gobierno, ya ha finalizado la transición, porque era evidente que no se había llegado a un régimen democrático, que lo que debía ser un régimen democrático se había convertido en un régimen oligárquico, dominado por muy pocos poderes, en manos sobre todo de partidos políticos, sindicatos y la oligarquía financiera económica que se organiza a lo alrededor, y ese problema sigue hasta la actualidad, pero además en la raíz de aquel régimen está que fue su modelo territorial, que ese régimen del 78 configuró como un modelo autonómico, creándose 17 autonomías que han demostrado su fracaso más absoluto. Se suponía que iban a ser 17 autonomías de tipo político, que iban a descentralizar el poder y iban a hacer una administración más ágil. Pues es aquí que hemos asistido al fracaso político y económico de las autonomías. No han servido políticamente para estructurar una nación moderna y que funcione, y tampoco han servido económicamente, porque las autonomías han dedicado simplemente, han sido agencias de colocación de personas de los partidos y los sindicatos y de las clienteras que los rodean, y de la clase económica financiera, y han dedicado sus inversiones a la burocracia. Las autonomías no son, no tienen casi condición política en España, aunque sí tienen los instrumentos, porque tienen unas competencias además que nunca se definieron bien, que siempre han ido creciendo, pueden recaudar, gastar, pedir, endeudarse. Son unos entes políticos insuficientes, cuya característica principal es su improductiva y onerosa inutilidad. No sirven más que para gastar. ¿Y cuál es el problema actual más grave en la crisis económica española? ¿Por qué no puede superarse? Porque el gasto autonómico y el Estado sigue en las mismas órdenes de disparatado, dedicado simplemente a mantener esa clase dirigente dividida en 17 trozos, esas oligorquías locales para que vivan. De hecho, la economía de cada autonomía se caracteriza porque está puesta en manos de esos pequeños grupos de poder. A ellos le dan las concesiones, las subvenciones. ¿Qué ocurre? Que la economía de los autónomos, la economía de las empresas privadas tiene que competir contra unos poderosísimos entes políticos, económicos, administrativos que están al servicio de un pequeño grupo de personas en cada lugar. Calcula que en España prácticamente entre 500 personas físicas y sociales y firmas son las que se benefician prácticamente de todos los contratos importantes y la economía casi la constituyen ellas, dejando un pequeño espacio para los demás. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido con este régimen político, autonómico, mastodóntico, malgastador, que además ha basado la economía local en la corrupción en gran medida? Corrupción y transacciones muchas veces de dudosa legalidad y que han generado además una economía sumergida. La economía sumergida principal en España, a mi juicio, es la de las autonomías, la de los gobiernos autonómicos, porque además luego se llevan el dinero fuera a los paraísos fiscales. ¿Dónde? Todo el dinero de las burbujas a la construcción, todo el dinero de las subvenciones a las falsas empresas o subempresas, luego arruinadas. ¿Qué pasa cuando desaparece? ¿Dónde están? Resulta que aparece todo el dinero en paraísos fiscales. Claro, en resumen lo que quiero decir es que en la España actual la crisis no podrá ser superada, mientras al menos, bien dentro de este régimen, si es capaz de autorreformarse, que es que no lo parece, porque el régimen, si este régimen, digamos, tuvo un sentido cuando la transición aspiraba a ser un régimen democrático, ha demostrado que no lo ha conseguido, ya tenía que haber sido reformado. Y lo que harán movimientos como el 25 de ese cuerpo del Congreso o movimientos como la huelga de Luis ante el Parlamento, lo que están diciendo a la clase política, esto tiene que reformar el Estado. No puede ser que el Estado esté hecho para alimentar a una minoría de personas, para que una minoría viva a costa de la mayoría. Y por tanto, el ejemplo que ha dado Luis me parece formidable. Y por eso es evidente que España necesita una reforma del régimen, no solo de la Constitución, porque la Constitución es como la guinda, es como lo que hay siempre por encima un régimen. Necesita democratizarse auténticamente el régimen. Y desde luego necesita reformarse el modelo territorial del Estado. España no puede mantenerse, ni debe mantenerse un sistema autonómico. Es un sistema ineficiente, inútil, oneroso, corrompido, que está creando una clase de ricos enormes a costa de que personas corrientes, profesionales, empresarios, no puedan trabajar. O tengan, ya la gente se marcha, estaban echando de España, profesionales, empresas, gente sale huyendo de aquí. Además han creado, claro, estas autonomías, como tienen tal poder dentro de sus fronteras, han creado todo tipo de dificultades y condiciones difíciles para empezar nuevas empresas. Impuestos, tasas, cualquier señor que va a empezar ahora y quiera hacer una empresa que esté en dos o tres sitios, es que casi no puede. La muerte no es algo que esté descartado. Todo lo contrario. Hace mucho, el último muerto por huelga de hambre del que se tiene noticia, Oswaldo Payam, del régimen disidente, del régimen cubano, se murió. Se murió de hambre sin conseguir nada. Nos podemos llevar a Palestino, donde hay presos en las cárceles israelíes, también en largos periodos de huelga de hambre, encerrados en unas condiciones que han denunciado todas las organizaciones de derechos humanos. Y la gente muere y muere precisamente por huelgas de hambre, como lo que está haciendo Luis, como lo que está haciendo el alcalde de Alburquerque. Yo no estoy de acuerdo con el sistema de protestas que se está llevando a cabo últimamente, porque lo que estamos haciendo es favoreciendo y dándole la razón al sistema. Es decir, estamos allegando el camino. Que se ponga toda la ciudadanía en huelga, que se pongan los trabajadores en huelga, a ver quién resiste más, si el sistema o los trabajadores. Ya vemos que la huelga solamente puede durar un día, pero no podemos proyectar una huelga a largo plazo indefinida, porque el ciudadano no resiste. Todo lo que sean planteamientos contra la justicia de este modo, yo creo que están destinados al fracaso total. La justicia solamente puede ser sustituida cuando sea abolida y empiece a crearse una nueva justicia a partir del ciudadano. Entonces es cuando habrá justicia. Pero la justicia actual, contra esta justicia actual, que es sin justicia, no se puede luchar de esa forma. La única forma de luchar es arrasando todo el sistema. Nada de huelgas pacíficas, ni nada de huelgas de hambre, ni nada de eso. Porque esto lo único que hace es favorecer al sistema, porque le estamos dando la razón. Le estamos completamente ayudando al sistema a autoafirmarse, porque se ríen de todo lo que se está ahora proyectado, como huelga de hambre, como huelga, como por ejemplo lo de Andalucía, pues también se ríen de eso, inclusive de lo de Andalucía, de lo que está ocurriendo en Andalucía. Se ríen porque ellos piensan, bueno, ya se agotarán, ya se cansarán y volveremos a estar nosotros arriba. Es decir, eso para mí no significa una verdadera respuesta, una respuesta auténtica, es arrasar con todo, pero de una vez. Es lo único de eso. ¿Qué puede hacer? El cambio, se habla del cambio, del cambio, del cambio de entrada, sólo pasa por uno mismo. Mientras cada uno de nosotros no seamos capaces de cambiar, aquí no vamos a cambiar nada. Después de 50 años, pues a este país, a este planeta le pasa lo mismo. Cuando se le toque así, se queda en polvo totalmente. Es un muerto, es un cadáver de 50 años, de 200 años o de 2.000 años, pero es un cadáver total. Por eso, yo creo que la solución no está ni en la paz ni en nada de esto, sino en tocar completamente ese cadáver que es este planeta y que se pulverice del todo, pues de una bella para así. Bueno, decía. Vamos a cerrar contigo. Es que primera parte la cerramos contigo, si te parece. Sí, nada, recordar, me reponía a la memoria, la cita de Carlos Marx, que la violencia es la partera de la sociedad, de las sociedades. Sin embargo, hemos hablado aquí de la transición, Nos hemos retrollevado hace 30 años y me gustaría recordar lo que se dijo en el famoso discurso de la transición, de la reforma política, el famoso discurso de Adolfo Suárez. Fijaos, Adolfo Suárez decía que es lógico y es urgente que los políticos se apresuren a escuchar la voz del pueblo, que la tiene y que con toda seguridad es muy diferente de cómo lo piensan los políticos. Esto lo dijo Adolfo Suárez hace 30 años. Yo ahora, cuando venía para acá, os habéis dado cuenta que está el obtenido rodeado de vallas. Son unas vallas que están protegiendo ante posibles manifestaciones, ante posibles concentraciones, el Congreso de los Diputados. Yo no sé si quieren convertir el Congreso de los Diputados en la Bastilla o en el Palacio de Invierno. Lo veremos ya en el 25. Lo veremos. El caso es que, en fin, en la Bastilla estaba María Antonieta con aquello cuando los ánculos le pedían pan y dijo, pues si no tienen pan, que coman pasteles. Aquí hemos tenido una diputada que cuando estaba hablando de recortes para los parados decía, que se jodan. Ya sabemos cómo acabó María Antonieta. Sin cabeza. Muy bien. Pues con cabeza vamos a seguir la segunda parte. Como ya sabéis, la tercera flotilla de la libertad.